Fiscal Mola, en parte de su escrito, cuando pide algunas declaraciones, en el punto número 2 dice, compúlsense las noticias periodísticas en los medios de comunicación y agréguense las constancias que resulten de interés para la causa. ¿Qué quiere decir? Todo lo que salga en los medios, señor juez, incorpórelo. Porque tenemos que investigarlo. Javier, en este sentido, Burlando, dice una frase clave el sábado con Fantino, que es, se van a asombrar en tribunales. ¿De qué? Y de que supuestamente se van a asombrar, dijo Burlando, supuestamente se van a asombrar cuando vean la plata que tenía. Y lo que dijo Burlando, abogado de Jessica, por supuesto, es, ella siempre tuvo más plata que Insaurralde. Sí, a ver, hay una cosa... Lo dijo Burlando. ¿Cuál es el beneficio de ella de casarse? Porque yo no entiendo, de una mujer que trabajó toda su vida, también es otra pregunta, una mujer que trabajó toda su vida, independiente, que nunca necesitó... Que nunca necesitó de ningún tipo. ¿Por qué entonces se va a casa con un intendente sabiendo el precio que eso... ¿Por qué le dan un cargo? Por amor, ganaba de amor, Flor. Pero pará, pero... ¿Por qué hace un cargo que ganás también? ¿Me explica? Si tiene un cargo. Empezó con el descargo de Jessica. ¿Y sí? ¿Cómo la anotaste a ella? Incómoda, pobre. O sea, incómoda, pobre. Incómoda. ¿Cómo va a estar? ¿Y para vos cómo fue? ¿También fue incómodo el reportaje? No, no, no. Porque le pregunté lo que... Creo que todos tenemos ganas de saber y de preguntarle, cómo no se ha dado cuenta antes. ¿Sentiste mucho con esa pregunta? ¿Sentiste que ella se molestó? Muchos notaron eso también. No, 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 no se molestó. No, 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 no. Muchos notaron tensión. ¿Sí? ¿Te parece? En esa parte. No sé, no la vi. No, lo que pasa es que me llama la atención que vos vivas 10 o 20 años con una persona y te des cuenta que la cantidad de gastos y cosas siendo un empleado público donde está gastando la plata de todos los argentinos, ¿entendés? Yo no sé. ¿No lo creíste? ¿Qué sé yo? Eso preguntáselo a ella, no sé. No sé. ¿Vos la notaste que te decía la verdad? Yo no sé eso. Pienso que, no sé. La verdad que no sé. ¿No se activó la respuesta? ¿Que se incomodó y no? No es fácil. Supongo que no es fácil para ella y aparte, bueno, se tiene que expedir la justicia. O sea, que creo que realmente es un momento para ella donde es muy perjudicial. Me parece raro que no te des cuenta, ¿entendés? O sea, no sé, viene Vasco y me dice Negra, vamos a dar una vuelta al mundo y te llevo en primera clase y vamos con los chicos. Vasco, no sácate la guita. Después de la nota hablaste con ella, te dijo algo, hubo algún reproche. No, 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 está todo bien. No, 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 no. No le pregunté si estaba bien, si se leía bien. No, no hubo ningún tipo de problema. ¿Cómo la viste después? ¿Angustiada? ¿Qué amor? Y no está bien. ¿Aliviada? No, creo que no está bien, chicos. Ahora está metida en un despelote y tiene que expedirse la justicia, viste. Está metida en un despelote muy grande. Sí, sí, es así. La verdad que, digo, cambió todo desde que fue imputada.